Así te deseo, de noche te sueño amor Eres mi vida, la dueña de mi corazón Así te deseo, de noche te sueño amor Eres mi vida, la dueña de mi corazón Estar contigo es mi obsesión Yo solo vivo en tu recuerdo Porque he perdido la razón Y es que sin ti no puedo, yo no puedo Tan solo dámela o por tu unidad Tan solo me da todo tu cuerpo Ser solo tuyo la mitad Así te deseo, de noche te sueño amor Eres mi vida, la dueña de mi corazón Así te deseo, de noche te sueño amor Eres mi vida, la dueña de mi corazón Solo un momento y puedo ver Yo solo vivo respirando un momento Y como un ángel puedo ser Y es que sin ti no puedo, yo no puedo Y solo dame, dame, dame otro poquito de amor Hasta saciarme el corazón Ser solo tuyo, tuyo, tuyo la mitad Así te deseo, de noche te sueño amor Eres mi vida, la dueña de mi corazón Así te deseo, de noche te sueño amor Eres mi vida, la dueña de mi corazón Tan solo dame, dame, dame la señal Tan solo dame, 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 dame la señal Tan solo dame, dame, dame la señal Así te deseo, de noche te sueño amor Eres mi vida, la dueña de mi corazón Así te deseo, de noche te sueño amor Eres mi vida, la dueña de mi corazón Así te deseo, de noche te sueño amor Eres mi vida, la dueña de mi corazón Así te deseo, de noche te sueño amor